Buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos, atentos con el pronóstico del tiempo porque vienen cambios en casita, pongan mucha atención, vienen cambios en la condición de cielo y en la temperatura, primeramente comenzaremos a sentir la baja del termómetro a partir del día de mañana y ya para el jueves empieza a llegarnos algo de nubosidad y aparece la posibilidad de lluvia, pero vamos paso a pasito, ¿cómo amanecemos hoy martes? Tenemos los 17 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento completamente en calma, la humedad reportando el 77% y la presión atmosférica en 1010 milibares, mientras tanto en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana hay temperaturas un poquito más bajas como por ejemplo en Santiago, para que me ubique su sector, Santiago estamos amaneciendo con 15 grados, seguimos con 16 grados, ¿en dónde? Y ya los 17 en San Pedro, Monterrey y Escobedo, para esta jornada como le mencionaba hoy no hay cambios, hoy apenas nos está llegando este frente frío, el número 35 de la temporada así que hoy disfrutaremos de un cielo despejado y temperaturas cálidas, la temperatura máxima alcanzará los 27 grados por la tarde y por la noche el valor será de 18 grados, mientras tanto en los siguientes días, el día de mañana miércoles mitad de semana es cuando ya ya comienza a bajar la temperatura provocado por esta masa de aire frío que impulsa al frente frío número 35, así que tendremos una mínima de 11, la máxima llegará a sólo 20 grados y pendientes porque seguirá bajando el termómetro, jueves, viernes y sábado aparece el pronóstico de lluvia con un 20% de probabilidad de precipitación, es baja la probabilidad, sin embargo habrá mucha humedad en el ambiente, tendremos el cielo cerrado y por ende se espera que la temperatura esté un poquito más baja que los valores que yo le voy a marcar a continuación, tenemos 16, 17 y 21 grados como máximas para jueves, viernes y sábado y valores mínimos 8, 10 y 9 grados para jueves, viernes y sábado, así que temperaturas de un solo dígito se esperan por la mañana de los próximos días, abrigar muy bien a los pequeños al momento de enviarlos a clases, ahora nos vamos con la imagen de radar para explicarle lo que le mencionaba hace algún momento de los frentes fríos, tenemos este frente frío que está próximo a ingresar al noreste mexicano, se espera en el transcurso de esta jornada ingrese a nuestra región y bueno, este sistema frontal es el 35, estará interactuando con la masa de aire frío proveniente también del norte y con una nueva masa de aire frío que estará acercándose este nuevo frente frío por ahí de mitad de semana, mañana miércoles ingresa por el noroeste, comienza a avanzar sobre los estados de la mesa norte, refuerza a este frente frío al número 35 y por eso es que baja aún más el termómetro para jueves y viernes acá en la Sultana del Norte, además tenemos la entrada de humedad que viene del Golfo de México lo que provocará también el desarrollo de nublados y el pronóstico de lluvia para sectores del noreste y parte del oriente y sureste de la república, estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca al interior de la península de Yucatán tendrán condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia, tenemos evento norte también, estas rachas de vientos pudieran llegar a alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora y se estarán registrando sobre el litoral del Golfo de México, como este frente frío, el que le sigue del 35 viene un poquito más fuerte probablemente aparezca la posibilidad de caída de nieve o agua nieve para las zonas serranas, las zonas montañosas del estado de Sonora y del estado de Chihuahua ahora nos vamos a conocer temperaturas a detalle en las diferentes ciudades que conforman nuestro país, por ejemplo en Hermosillo, Sonora, hoy estamos amaneciendo con solo 11 grados pero por la tarde la máxima se estima llegue a los 27, para Chihuahua amaneciendo con temperaturas de un solo dígito 4, la mínima Ciudad Juárez, Chihuahua con solo 2 graditos, el cielo despejado así que las máximas llegan a valores de 17 hasta 19 grados, en Guadalajara y en la Ciudad de México también amanecemos con valores de un solo dígito esta mañana abrigarnos muy bien, 8 graditos la mínima, por la tarde valores de 23 y 24 grados como máximas en Veracruz, un cielo medio nublado, Cancún misma situación, cielo medio nublado, máxima en 28 grados y nos vamos al noreste del territorio nacional en donde vemos nubosidad variable, bajo potencial de precipitación para esta jornada y las temperaturas máximas de 19 hasta 29 grados el día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 54 minutos y le presento la siguiente fase lunar que cambia este sábado 1 de febrero a las 19 horas con 42 minutos a cuarto creciente hasta aquí con mi reporte, recuerden que yo vuelvo en media hora con más información del pronóstico del tiempo, así que no le cambia, bonita mañana